Con dos o tres días que consigamos serán suficientes para hacer una escapada. Yo te adviero a decir una cosa, que un desayuno como este, tranquilo, sin discutir por Olga, ya me parece en vacaciones. Sí, a veces se nos olvida lo importante que es encontrar tiempo para estos pequeños momentos, ¿sí o no? Oye, pues ¿por qué no los recetas en el centro de salud? Por prescripción facultativa, seguro que no los pasábamos por alto. Vamos, ni lo dudes, el primer consejo en el manual medicina preventiva, efectivamente. ¿Medicina qué? ¿Medicina qué? ¡Qué tonto! No os cortéis, ¿eh? Madrogadora, venga, siéntate a desayunar con nosotros. Me lo habéis dejado como y todo. Bueno, yo os tengo que dejar que no quiero que la cola de pacientes dé la vuelta al centro de salud. Adiós. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Espera. Guapo. Mamá, ¿vas a cocinar? Sí, sí voy a cocinar. ¿Por qué? Porque tengo un vale descuento en el burger para usarlo. ¡Ay, qué graciosa! Sí, ya sé que yo no cocino tan bien como tu padre, pero la repostería no se me da tan mal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hervir un bote de leche condensada al baño María? Pues no. Esta vez voy a hacer algo más elaborado. Pues la madre de mi amiga Marta hace un tiramisú de chuparse los dedos, ¿eh? Eh, eh, que el tiramisú ya son palabras mayores. Mi nivel culinario no da para tanto. Aquí está. Tarta de zanahoria con lágrimas de chocolate. Eso es. Por las lágrimas tú no te preocupes que ya las pongo yo cuando pruebe la tarta. Tú, tú es que eres única dando ánimos, ¿eh? Ay, mamá, que era una broma. Además, seguro que la haces genial. Ya la has hecho más veces y es su tarta favorita, ¿no? Sí. Y creo que me da tiempo hacerla antes de irme a trabajar. Y bueno, que celebráis, porque que yo sepa no es vuestro aniversario, ni cumpleaños, ni nada. Pues no. No lo es, pero es una fecha que para tu padre y para mí quizás sea aún más importante. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Pues no te lo voy a decir, porque es íntimo. Uy, ¿cómo de íntimo? Venga, cuéntame, mamá. Que no me insistas, que no te lo voy a decir. Y termínate el desayuno ya, que vas a llegar tarde. Venga. Vale, pero para que lo sepas, aunque no me lo vayas a contar, me alegra mucho que papá y tú estés así. Uy. Gracias, cariño. Ya, no entiendo. ¿Y algún dato que le dijera? ¿No recuerda nada más? No pasa nada. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hola. Acabo de hablar con la responsable de la residencia en la que estaba ingresada la hermana de Martínez. ¿Cómo que estaba? Volví hace dos días. Ayer fue el entierro y Martínez se marchó justo después sin dejar pista de hacia dónde iba. Bueno, al menos eso confirma que la versión que es Belana nos dio sobre Martínez era cierta, ¿no? Joder. Se nos ha escapado por un solo día. Oye, ¿y si le ha dado por cruzar desde Huesca a Francia? ¿Para qué? Porque desde ahí es mucho más fácil volar a cualquier parte del mundo. Y mucho más complicado para nosotros seguirle la pista. De momento no tiene por qué salir huyendo. Pero si sospecha que vamos detrás de él, habrá querido poner tierra de por medio cuanto antes. Pero ese no es el caso. Ya viste lo que dijo Miralles. Hay que tener máxima descripción en cuanto a su orden de detención. Por no saber, no sabe ni que hemos detenido a Tocaret. En algún momento se marará la cabeza y le trincaremos. No veo el momento de echarle el guante. Hola, pareja. Hola, Laura. Os traigo noticias, pero no son buenas. He rastrado el móvil de Martínez y no está operativo desde hace una semana. Eso coincide con la fecha en la que salió de Madrid. Pues va a ser que no tengo razón y sí que anda con la mosca detrás de la oreja. ¿Has comprobado si tiene una segunda línea en alguna otra compañía? A su nombre, no. Lo siento, compañeros. Cualquier otra cosa ya sabéis dónde estoy. Gracias. Cada día que pasa sin que demos con él es un día más que juega a su favor. Hay que localizarlo como sea y antes de que salga de España.